En una conferencia de prensa, Fernando García, vicerector de investigación de la UCR, y los investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA, compartieron los resultados de una investigación que detecta la presencia de residuos de plaguicidas en la zona norte del país. Cuando nosotros hacemos investigación, usualmente estamos buscando el impacto académico, pero de la misma forma tenemos que entender que hay un impacto social. Y los resultados que les vamos a compartir el día de hoy son guías, deben ser compartidos con los tomadores de decisiones para la definición de políticas públicas. La investigación llamada Caracterización de las Prácticas Agrícolas y el Uso y Manejo de Agroquímicos en el Cultivo de Piña para la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas se realizó por petición del Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se analizaron 22 sitios de agua superficial y 10 sitios de agua subterránea en los distritos de Pital, Aguasarcas y Venecia de San Carlos. En el caso de las aguas superficiales, vamos a mencionarles que los plaguicidas más frecuentemente detectados y cuantificados, o sea, tienen un valor numérico, fueron Bromacil, Ametrina, Diorón y, en menor número o cantidad de detecciones y cuantificaciones, metalaxil, carbendacin y hexacinol. El estudio se realizó del 2015 al 2017, observándose una tendencia de trazas o cantidades pequeñas de estos agroquímicos consideradas muy bajas según los niveles de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. En nuestro país, las concentraciones residuales de estas sustancias están reguladas en frutas, según el reglamento vigente del MINAE, pero no existe uno en caso de las aguas superficiales. La generación de estos datos nos va a permitir a nosotros seguir, va a pasar a la siguiente etapa, un análisis de riesgo que nos diga, bueno, de dónde vino esta contaminación o de dónde vino esta presencia, porque no es una contaminación demostrada científicamente, es una presencia. Y ahora sí, podemos establecer umbrales, límites, valores máximos, para poder decir, si yo tomo de esta agua, así como si yo me como esa banana, me va a dar un dolor de estómago, me va a provocar algo. La Universidad de Costa Rica, a través del SICA, recomendó en abril del 2017 al Servicio Fitosanitario del Estado discutir urgentemente los resultados preliminares de este estudio, con las autoridades responsables del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, y Acueductos y Alcantarillados, con el fin que se tomen las medidas regulatorias correspondientes.